Ahí está. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bellas, mega fenomenales. Aquí nosotros un ratito. En un ratito nos vamos a... ¡Ay, bendito Dios! Por poquito un volaluz de acá. Nos vamos a maquillar en un minuto. Hola, Cristóbal. ¿Cómo estás? Hola, Silvana. Hola, Bella. Hola, Andrea. Diana. ¿Quién más me falta? Elia Guadalupe. Las personas que dicen, ¡Ay, es que no nos manda saludos! Bueno, pues ahorita estoy mandando saludos. Celeste. Noeli. ¿Por qué se cayó este pinche? Ya estamos teniendo problemas de producción. Hola, hola, hola. You're watching me from work. ¿Por qué estás watching me from work? Hola, hola. Vamos a hacerle esto. Mi peinado, mi amor, es como más despeinado, diría yo. Como... Estoy re rebelde. Ok, perfecto. Bueno. Vamos a comenzar. Hoy nos vamos a hacer un look con unos productos nuevos que compré. Fui a la tienda de... MAC Cosméticos y Make Up For Ever. MAC Cosméticos y... Make Up For Ever. Lo que vamos a estar utilizando de aquí sería como nuestra prebase. Nuestra prebase. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Un polvo, un brillo, un fixante para el maquillaje. ¿Qué más, qué más? Saludos, saludos. Así es que vamos a comenzar. Como ustedes saben, siempre me hago las cejas primero, ¿verdad? Así es que vamos a hacer las cejas rapidín buscando un pincel. Un pincel, un pincel chafa de París. Saludos. Las personas que no habían probado bucanas con piña, bucanas reservado con piña, está riquísimo. Vamos a comenzar. Vamos a grabar nuestra... prebase. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Comencé temprano hoy. Para mí son las once y media. Te lo juro que son. Es ya muy tarde. Digo, oh, Jesús bendito. Es súper tarde. Hola, Betty, Elida, Luis, Luis, Luz, Adelina, ¿cómo están? Sochitl, Carmen, Idet. Mister Solís, ¿cómo estás? Me pongo la prebase, sobre toda la ceja, ya saben, ¿verdad? Para que salga instantánea, mera. Marilu, ¿cómo estás? Sandra, Lucía. Sin. Rosita. Rosita estás, o Rosita te dicen, mi amor. O Rosita te pones. Hola, Alex. Hola, mi amor, Esmeralda. Ok, ya. Suficientes olas. Voy a agarrar... NYX. En este voy a utilizar el NYX, no el de... El que compré el Benahel el otro día, porque está un poquito más oscuro. Solamente vamos a rellenar la ceja así muy padre. Hola, Alan. Alexa, pues, ojalá y te desguste, mi amor. Gracias, Luisito. Te mando un beso. Sí, hoy ando súper relax. Disculpen a las personas que me miraron ayer todo nervioso, pero hoy fui a comprar el medicamento y todavía regular, natural, normal. Dormí muy a gusto. Por eso me puse el aire hoy. Ahí está la ceja instantánea. Hola, Rocio. Hola. Saludos a toda la... ¿Qué quieres mío? Perci, ¿tú estás mirando junto con... Con a Alex o qué onda? ¿Están en el mismo celular o cada quien en su cuarto? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé qué voy a hacer, se los juro, pero voy a utilizar New Products. Bueno. Sí, porque las sombras también son nuevas. Bueno, una de las sombras que voy a utilizar. Ahí está. Mi caguama, mi amor, no es jugo de piña hoy. Hoy nos tocó jugo de piña. El cabello... Oh, bueno, el cabello sí les puedo decir que me puse. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había ido a Palm & Show y no sé qué tanto, y no sé qué tanto, y no sé qué tanto, ¿verdad? Bueno, pues yo me gradué de la universidad de ellos. Ellos tienen unos productos muy padres para el cabello. Los que yo utilizo es el Elastic Shaping, Elastic Shaping Paste, que es así. Y es así, blanca, porque el cabello está blanco. Blanca, como ven, ahí. Y también utilizo la Dry Wax, que también es de Paul Mitchell, Dry Wax. Me sientes como modorro, que es modorro. Y es así el Dry Wax, también es blanco. Así es que es como una combinación de wax con la pasta esta, con la Shaping Paste. Literalmente te puedes hacer el cabello donde te dé la pinche gana, como te dé la gana. Arreglártelo de nuevo. O sea, se puede moldear así bien padre. Por eso me gusta. Y ya me despené. Gracias a ustedes. Bueno, estos son los dos productos que compré hoy. Para el cabello. Saludos, saludos. Ya ven, hasta me salí del tema. Estamos en las cejas, ¿no? Ok, perfecto. Gracias a todas las personas que le hicieron share al video. Aún no termino con las cejas y ustedes ya están a cuatro mil. No manchen. Esteban, ¿cómo estás, cabrón? Te extraño mucho. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día de San Valentín. Feliz año nuevo. Feliz día de los padres. Feliz día de las madres. Feliz cumpleaños, porque sé que no te voy a ver hasta el próximo año, cabrón. Es un placer que estés con nosotros. Oh, que los ponga para la foto, ok. Foto. ¿Dónde está? Para las personas que no saben de Esteban, acaba de poner, ahí está. Acaba de poner un hola. Y vayan a, háganle un stock. O sea, mejor no se crean, porque me va a linchar. Va a decir, eres un cabrón. Me mandaste a un chingo de mujeres y yo con mi novia. Ok, más o menos así. Ahora la vamos a limpiar muy padre con una brochita cargada. Cargada. Feliz día de la candelaria. Voy a utilizar una cosa que se llama eye cream de Ben, no, de Mayron, perdón. Sí, te lo juro que para mí es un honor que vengan todos ustedes a mirar. Cómo me equivoco bien padre. Ahí está, ahí se limpia la ceja. Muy padre. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Besitos, besitos, besitos y corazoncitos, como dice la Cambridge. Ok, ahí se limpia un poquito más la ceja. El tono, mi amor, el tono es, me lo mandó mi amiga. ¿Sabes qué? Los tonos, oh. Es, lo, es Kenra y es 8 SM y un 10 M. 10 SM, son de Kenra. Este color solamente lo puedes utilizar o solamente lo pueden vender en como, para las personas que tienen licencia de cosmetología, no se lo pueden vender a cualquier persona. Por eso cuando las personas se hacen el cabello solas, quedan como todo naranjadito y todo el pedo, porque no tienen el producto apropiado. Ok. Aquí limpiemos bien la ceja. Esteban, ¿cómo está Megan? Me imagino que está ahí contigo, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo están? Berenice, Nancy, Brenda. Es como, sí, es como plateado. Es como plateado. Estoy muy feliz de hoy. Estoy muy feliz de hoy. Ok. Ya aun que esté limpiada la ceja, nos vamos a mover a los ojos. Acuérdense de no dejar lo blanco aquí en la ceja, porque si le ponen polvo, se va a mirar la ceja bien así, bien, bien padre. Estoy tomando jugo de piña, mi amor. Lorena García, nunca te saludo, porque comienzan los mensajes y es literalmente imposible leerlos a todos. El shampoo que utilizo se llama Shimmer Lights de L'Oreal y es el shampoo morado. ¿Estás en el gym? Te quiero mucho, cabrón. Échale ganas. Ok. Me voy a maquillar súper con unos... Me imagino que las personas que te están mirando en el gym han decidido, ¿este cabrón qué está haciendo mirando a este muchacho maquillarse? Ok, perfecto. Así más o menos. Voy a agarrar una sombra. Esta sombra no es de Make Up For Ever, solamente la metí aquí porque la tengo que poner en uno de los estuches que tengo, pero la puse ahí para que no se me fuera a quebrar ni nada por el estilo. Esta sombra se llama Wild Orchid. Está así. Esta sombra la vamos a agarrar y con una brochita, como pueden mirar. Ayer la estaba calando. ¿Qué me puse en los labios cuando me estaba maquillando? Un humectante, mi amor. Un humectante. Este. ¿Me enrojecí? Claro que no. Ok. Voy a agarrar la sombra y la voy a traer hasta ahí. O sea, no tan abajo. No tan abajo porque va a ser un look así como medio cabrón. Ok, como pueden mirar la sombra es bien pigmentada. Y con esta brochita, se los juro que los 40 dólares que invertí en estas brochas de Anastasia, esta es la brocha... Anastasia. De Sonia Keshuk, perdón. Es la que me gusta más. Gracias, Estevante. Quiero mucho. Entonces, este... Aquí estamos. Está pegando en la ceja, como pueden mirar. Está pegando ahí. Y... Al mismo tiempo, la estoy difuminando. Ahí está. Ahí está. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Hola, hola. ¿Cómo están? Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. El de la sombra, mi amor, ya les dije, es el Wild Orchid de Ben Nye. Para las personas que están empezando a maquillarse, cosas por el estilo. Hola, Judy. Hola, Carla. Gina. Ana. Moisés. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Miriam. Estos looks, se los juro, no traten de hacerlos ahorita. Porque son un poquito... un poquito... medio difíciles. No que no los puedan hacer, porque lo pueden recrear, ¿verdad? Pero es como... requiere un poquito más de tiempo que a los looks normalmente que yo hago. Que suavecito por aquí, suavecito por allá, y todo el desmaye. Ok. Como pueden mirar, este... ojo... a ver... ahí está. Un ojo siempre queda diferente al otro. Como esta ceja está más alta que la de hoy. Que la de esta, perdón. Pero bueno. Así vamos a... vamos a comenzar... a hacer nuestro... mega look. Mi amor. Me miro más chiquita sin barba. ¿Cuántos años piensas que tengo, mi amor? me miro más chiquita sin barba. Ahora, voy a utilizar esta blanca. Literalmente es blanca. De Ben Nye. Y esta va a ser para mí. Iluminación bajo de la ceja. Igual... 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 Ahí. Ahí está. Gracias a todas las personas que están aquí. ¿Quién está poniendo caritas lloronas? No hagan eso, no hagan eso. Que se los juro que nada van a... a ganar. Bueno, vamos a hablar de algo que acaba de pasar ahorita. En una de las transmisiones que un colega maquillista... o de una tienda de maquillaje, que es nuestro secreto, publicó a un artista. Ahora, les pido, por favor, ojalá las personas que estaban diciendo mi nombre en el otro video, les pido, por favor, que tengamos un poquito de respeto al artista que tienen... que tienen... de invitado. La razón por la que yo le hice share al video ese, fue para que miraran ustedes que también en México hay diferentes artistas. O sea, me imagino que sí saben, ¿verdad? que hay un chingo de maquillajes que trabajamos todos muy, muy diferentes. Entonces, a varias personas se les hizo de... como que... de mala educación, que dijeran lleven a Hugo, lleven a Hugo, lleven a Hugo. Y bueno, yo también dije, por favor, chavas, hay que respetar al artista que tienen de... de invitado. Y... eso sí, por favor. para la otra vez, que yo le haga un share, como por ejemplo, le hago un share a un video de otro maquillista. Si estoy mirándolo, es porque quiero aprender de él. Quiero aprender de él, quiero saber qué es lo que está haciendo, porque me gusta aprender. pero no es para que vayan a Hugo, Hugo, lleven a Hugo, lleven a Hugo. Cosa de que yo no imparto clases, yo solamente me maquillo aquí, les digo exactamente qué es lo que estoy haciendo para que también ustedes puedan hacer el mismo look o recrear el look. Sobre todo, un chingo de respeto. So, una persona sí me lo... una persona me lo dijo y tiene toda la razón. Ok, ahí está. Quedó como rosita, ¿verdad? Muy padre, muy thank you. Thank you very much. O sea, hashtag Valentín, una semana después. Sí, en sí, yo trato de no comentar en los videos para que igual, para evitar esos malentendidos. Cosa de que me imagino. Chavas, por favor, no le manden friend request a Esteban. Él tiene una novia. Hay que respetar, no chinguen. Este, me imagino que no las va a poder aceptar porque pues obviamente tiene su pareja. Y este, como les acabo de decir, en sí, no comento mucho en videos por lo mismo. Para que no se den cuenta que estoy ahí o cosas por el estilo. y evitarnos hacia como malentendidos. Me gusta compartir diferentes maquillistas, como por ejemplo, cuando está Cristóbal lo comparto. Cuando está, cuando está Brice, en vez la comparto. Cuando está, ah, quien más odio, lo compartí. Pero pues ya, cada quien, cada quien empieza a hacer su audiencia y ahí, ahí es donde como que, como uno empieza a hacer su propia audiencia. enséñese a pintar. A pintar. Me puse robo, es que tienen, bueno, mejor no digo nada porque, no, mejor no digo nada. Ahorita mando un mensaje yo, no se preocupen. Voy a agarrar la sombra que me trajo Brice de México, que es de Bisú. Ustedes saben que yo las, la técnica que yo tengo es muy diferente a otros maquillistas. la mía es más fuerte, como más de más de show, más de noche. Más de excuse me, nos vemos. Saludos, saludos a todas las personas que están llegando, que llegaron. Este es un, es como un cortapliegue súper, súper grandísimo. Ahí. La razón por la que estamos haciendo este cortapliegue es porque a mí casi nunca se me mira el brillo. Cuando abro los ojos, casi nunca se me mira el brillo. Perdón, sí, cuando los tengo abiertos. Y mucho más por las pestañas que utilizo. Así es que hoy quiero que se me mire el brillo bien padre. Así. Sí, mi amor, las de Bisú. Bueno, por lo menos, esta, esta marca, esta sombra, mi amor, es mate. y esta rifa, pero rifa. Así. Perfecto. So, tenemos, es una combinación, es como esta, mira. Esta. entonces aquí ya cuando estamos con nuestro, con nuestro rosita, vamos a ver qué compramos en Make Up For Ever. Un brillo de este tamaño. Hola Jonathan, ¿cómo están? Maribel, Arely. Hola Teresa Davis, ¿cómo estás? Teresa, look at this, look at this. Este brillo, está un poquito grande. Está un poquito grande, pero a mis clientas, les encanta, miren, que brille, que llueva brillo. Ponte brillo un poquito. Está así. Ah. No se puede mirar. Bueno, no se puede mirar, ¿verdad? porque no lo tenemos que poner. Hola hermosa. ¿El qué? Excuse me. Hasta el pinche acá yo voló. El abanicaso. Que me reporten. Hola Roy, ¿cómo estás? Que me reporten mañana los de la, los de la oficina, por andar abaniqueando acá medio mundo. Hollywood glam. Of course. Para pegar el brillo, yo utilizo. Yo no me pinto, mi amor, yo me maquillo. Utilizo, I'm about to put it on, Teresa. Utilizo el NYX Glitter Glue. Siempre me preguntan, ¿con qué pegas el brillo? ¿Con qué pegas el brillo? Ok, el brillo lo pego con una sombrita, con una sombrita, con una basecita de NYX. agarro una brocha sintética y todo esto donde puse el cortapliegue, todo ahí lo voy a poner. Donde puse el rosa de Bisú. El rosa de Bisú solamente lo utilizo como base. Normalmente yo no hago esto de ponerme el brillo antes de la pestaña, pero esta vez lo voy a hacer. Con una brochita así, pink, bien padre. agarro el brillo. ¡Juás, mi amor! Parece un espejo. No sé si lo pueden mirar. O sea, es súper brillosísimo. Brillosísimo. Van a decir, ¿por qué tan brilloso? ¿Por qué tan brilloso? Ahí está el brillo rosa de Make Up For Ever para las personas que quieran comprar este tipo de brillo. Este es uno de los brillos más caros que yo he comprado porque viene en un... Solamente lo venden en ese tamaño. Y cuesta $40. Teresa, Roxana already said I'm calling dibs on it because she's doing all pink tomorrow so she's doing all of it pink. O sea, súper padre el brillo. Bendito Dios, ¿a dónde vas tan... tan shiny? You're getting it for... She already... Actually, I send it to her because I went to Make Up For Ever and bought final seal. I mean, aqua seal and the glitter. So I was like, oh my God, Roxana. So, viene en este empaque grandísimo. Viene en este empaque grandísimo, cuesta $40. Esto es una de las compras que hice en Make Up For Ever. Ok. Para que se me quite. te pueden dar una muestra si gustas. Hasta el Broming Metro. Con Rimmel Transparente. ¿Sabes qué? Con el Rimmel Transparente es que como no es sellador, no es sellador, yo no lo utilizo. Porque la mayoría de mis clientas la mayoría de mis clientas necesitan algo, necesitan algo que, que, que les dure. Y este lo dejo, lo pega y se queda así súper pegadísimo. Súper padre. Voy a utilizar el Duraline de Inglot para que me reviva un delineador negro. lo que tengo aquí. Pues sí, mi amor, o sea, para, para, para muchas personas 40 dólares es muy caro. Entiendo. Pero, pues, para mí, en lo personal, o sea, como me gusta, como me gusta, pues, no sé, me gusta y, pues lo voy a apagar, ¿verdad? si yo sé el tape te quita el brillo, claro, claro que sí, mi amor. Ahora que, no voy a decir eso, no voy a decir eso, ok, estamos reviviendo el delineador porque está un poquito seco, entonces, lo que hace el Duraline lo hace otra vez, como que lo revive. Ahí está. Tenemos this glitter, 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 glitter. It doesn't have a name, it just has this, mira, nada más tiene eso. So you can screenshot it. She better be there. Both, both of you will have black glitter. que ahí está. Ahí está. Hola, saludos a todos los que acaban de entrar a las personas que le dieron share al video. Muchísimas gracias. que si hay brillos más baratos, claro que si hay brillos más baratos, mi amor, pero este tipo de brillo, como, es como, solamente lo puedes encontrar en la tienda pro de Make Up Forever y a mí me gusta mucho el brillo de ellos. Me gusta mucho el brillo de ellos. que ahí está. Más o menos. Este está un poquito más grueso. Ahora es ok. Ahorita lo limpiamos bien. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a difuminar esto aquí muy padre con el de Dukes. Sí, el de Inglot también lo puedes utilizar como para para vasito del desmadre. El delineador Ay, qué padre, mi amor, pero yo no vivo tan cerca de donde vives tú. Si no, me iba y me compraba la tienda de Glitters. Los brillos de Bisú también están muy padres. Supongamos que este like le van a dar 50, supongamos que ese comentario le van a dar 50 likes. ¿Qué se sentiría que le dieran 50 likes a tu comentario? No sé, mi amor. ¿Qué color de cabello traigo en el cabello? Ahorita no estamos hablando del cabello, mi amor, estamos hablando de los ojos. Voy a ponerme un delineador blanco, la mitad blanco y la mitad negro. Este delineador es de Make Up Forever también. O sea, andamos en Make Up Forever, Bisú, Benay, Inglot. la mitad y la mitad y la mitad. ¿Qué les puedo contar hoy? ahí queda como degradado. Así. Hoy por mí, mañana por ti. ¿De qué están hablando? Buenas noches, buenas noches a todas las personas que se están conectando, que se acaban de conectar. Del lado izquierdo se manchó. ¿Dónde se manchó? ¿Qué es lo que está manchado? Ni siquiera me he puesto delineador arriba, mi amor. Ok. Aquí viene la parte difícil. ¿Se acuerdan que yo normalmente no me pongo el delineador arriba del glitter? Me pongo las pestañas y luego me pongo el glitter, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo? Ay. Mi amor, el color de cabello me lo acaban de decir, me lo acaban de preguntar. Fue una de las primeras preguntas que me preguntaron y lo contesté. Así es que no sé por qué me tienes que decir que soy sangrón. El color es Kenra en 8SM 8SM y 8 perdón y 10SM. Este tipo de color solamente se lo venden a las personas que están con licencia de cosmetología porque no se lo venden al público. Es un color profesional. Así es que en lo mínimo soy sangrón y sorry si piensas eso de mí. Si piensas eso de mí. Así es que I'm so sorry. I'm so sorry. Todo lo que estoy haciendo ya lo dije. Así es que voy a dejar la repetición para que puedan mirar el video completo. este video el delineador perdón que estoy utilizando es de L'Oreal L'Oreal así super huás miran que estoy tiemble y tiemble mira verdad si siempre siempre digo los productos que estoy utilizando la mayoría de los productos que utilizo ya los he mencionado en otros videos pero me imagino que es gente nueva y nunca nunca me ha mirado así es que hay que tenerles un poquito de respeto también compasión como se dice sí ya sabías que venía la abanica sobre después del delineador hoy lo hice al revés mi amor porque quiero quiero este llenar todo esto de brillo que se me mire el brillo así bien padre o si está cambiando está cambiando el look está cambiando va cambiando ok perfecto pestañas broadway 304 304 por favor para las personas que me preguntan qué pestañas son 304 broadway imagínate que imagínense que me estén mirando con los audífonos pinche brincote pinche brincote que han de dar yo mismo diría jesús bendito qué pestaña es esta ya ya ni siquiera sé cuál pestaña es esta ok es esta bendito adiós ok aquí vamos yay hoy si se mira el brillo el delineador afuera y adentro del ojo hace que igual el ojo se te haga más grande o más chiquito como hoy los ojos se me miran así como de aquí ahora se me miran así como de aquí para afuera tienen que mirar todos los comentarios tienen que mirar ustedes mismos los comentarios que están poniendo estoy que me muero de la risa me muero de la risa hola la chava me dijo que se había manchado de aquí ok perfecto ahorita le pongo un poquito de brillo y se terminó todo eso les dije verdad una está con los una está con los con los abanica uno está con los abanicasos y ustedes están en en pleno audífono ok perfecto ok esta chava me acaba de preguntar que esta chava deja digo tu nombre mi amor mariana me acaba de preguntar que antes me maquillaba la cara y después me maquillaba los ojos y ahora porque lo estoy haciendo al revés porque cuando utilizo brillo o sombras sueltas o cosas negras cosas negras o sombra negra perdón suele caer entonces ahí ya tienes que volver a retocar el maquillaje limpiarlo y todo el desmadre cosa de que lo puedes evitar si haces este si lo haces así lo puedo hacer de las dos formas pero trato de hacerlo entre menos la riegue mejor otra compra que hicimos en Make Up For Ever van a decir este wey nada más fue a Make Up For Ever tengo que utilizar este y este bendito ok este no lo voy a utilizar este se llama Aquacil este les voy a decir más o menos para que para que sepan que hay producto para todo ¿verdad? viene en una botellita este se llama un dropper como como gotitas así o sea sale una gotita muy nice muy thank you sale gota ok este tipo de líquido mágico hace que la base dure más o sea se convierta contra agua hace que los pigmentos se conviertan en delineadores hace que el maquillaje dure mientras andas sudando una vez ya lo puse como lo puse a prueba y me fue a correr al Kitty Trail utilizando toda la línea de agua de Make Up For Ever y eso fue lo que pasó no se me corrió absolutamente nada este no lo voy a utilizar hoy porque pues solamente voy a salir una hora así es que y tampoco no está lloviendo como anoche que me mojé absolutamente todo pero sí esto fue lo que compré en Make Up For Ever después de esto vamos a eso es lo que yo utilizo con mis clientas para para la base como pueden mirar lo puse aquí para ahorita que se seque o miremos que tan padre queda unas personas me han preguntado que tipo de base o primer o cosas así puedo utilizar para la piel grasa hay una cosa que se llama step número uno de Make Up For Ever este es una base matificante y es el primer viene así este es el step número uno el primer entonces este lo voy a utilizar no necesitan mucho so este viene así más o menos ahí para toda mi cara tanto esto tanto esto y bueno literalmente automáticamente me quito el brillo ay bendito ahora que necesito tape no lo tengo si lo tenía no lo tengo bueno automáticamente me quito lo brilloso de los cachetes de la nariz de la frente y si tienen una cara más grande que la mía que yo la mía la tengo gigantesca obviamente van a necesitar más hi love entonces utilizo un poquito más pero este es el primer aparte del de beca que utilizo otra opción o sea estoy comprando maquillajes para darles opciones a ustedes y no digan ay no pues solamente utiliza esto y esto y lo otro ok perfecto ok eso ahí está mira miraron como me llené de brillos ¿verdad? ok bueno esa es la la base el matificante que tengo hoy ok como pueden mirar ahí está la base ¿verdad? entonces trato de quitarme o regármela y ahí se queda ahí está la marquita literalmente la tengo que hacer así para que corra un poquito vamos a comenzar con nuestro oh también compré este pero esto lo vamos a utilizar al final vamos a empezar con ¿qué base utilizo? ¿la de Graftobian o la TV Paint Stick? ayer quedé muy blanco con la TV Paint Stick pero de todos modos la voy a utilizar en los puntos altos Giovanna Noguera ya está bloqueada mi amor fue lo primero que hice esa es la prebase esa es la que ayuda con con todo este desmadre mi amor entonces con nuestra estoy utilizando dos bases al mismo tiempo la base de TV Paint Stick de Krylon y la base de Graftobian que es el color que es mío ya está agarrando look ¿verdad? me estoy aplicando una base mi amor saludos saludos a todas las personas que se conectaron que están conectadas bien desveladas 12 Hugo tú nunca sales de tu casa antes de la una ¿qué te pasa mijo? anímate saludos saludos a todos saludos a todos ya saludé a muchas personas hace ratito mi amor ahorita estamos enfocados más en la base que estoy aplicando en el ojo ¿en cuál ojo se mira más blanco? en este se mira más blanco ok ahorita dame un segundo si aquí está y no me gustó ok perfecto ahí tenemos la base tienes muchas ojeras es que mi amor a mí no me gusta salir ir a mirar chingo de gente borracha yo voy me tomo la copa social y a mi casa uno nunca sabe hola hoy vamos a ir al team room a des a des siempre vamos al team room no te hagas no te hagas tonto ok en la tienda de MAC Cosméticos compré un polvo y ya tenía ganas de comprar ahí les voy a enseñar los colores que compré también pero no voy a utilizar los labiales el polvo que compré es el polvo el setting powder el set powder este está grandote grandotote así es blanco supuestamente es uno de los mejores polvos vamos a ponerlo a la vamos a ponerlo al test ok con la misma esponjita voy a agarrar mi polvo oh wow oh my gosh MAC donde habías estado toda mi vida oh my gosh es blanco pero no tiene color o sea literalmente no cambia el color de la no cambia el color de la de la base si quedó padre tienes tienes este polvo y con flash quedas como donita ok vamos a tomarnos una foto con flash mi amor con flash sin flash porque el de RCMA que tengo que también es colorless powder no no me deja ningún tipo de manchita es un polvo es un polvo traslúcido correcto es colorless no tiene color es un setting powder ok perfecto quedó muy padre la piel quedó muy padre o será la pincha que me estoy chingando ahorita si te lo pones si te lo pones literalmente como como dice aquí una chava tienes que sabértelo poner si te lo pones y lo dejas ahí solamente ahí mucha gente lo está utilizando como para baking y solamente lo deja ahí por eso hace el flashback no se pongan a pelear por favor no se pongan a pelear ¿dónde quedó este desmadre? aquí está el polvo ok whatever voy a agarrar esta brocha de Sonia Kashuk voy a agarrar mi contour palette no 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 cual pincha contour palette voy a agarrar un el polvo este color unos 180 y vamos a cortar el cachete así bien padre con esta brocha miran como lo corto ¿verdad? bien padre me ve muy blanco dame un segundo dame un segundo aparte pues la pinche luz la tengo aquí no manches estos brillitos los tengo ahí por eso ando buscando el tape ahorita que lo encuentre los quito y muy padre los quito y muy padre todo llega a su normalidad bendito dios diez mil personas felicidades a todas las personas que están aquí conectadas maquillándome mirando maquillarse a Hugo Aguirre ok ahí está ya cambió el color ¿verdad? de la piel son mil cien ya mi amor cortando cachete cortando papada sí mi amor son más de diez mil personas me imagino que este brillo fue el que rifó hoy de ahora en adelante voy a comprar puro brillo de Make Up For Ever a ver si diez mil personas se corrigan sí la base está al color de esto esto es lo que tienes que mirar bueno es lo que tienen que mirar ustedes si dicen ay no pues estás quedando muy blanco tienes que mirar que también por ejemplo si yo utilizar una v-neck cómo me voy a poner la base más más obscurita que esta parte so tienen que saber también más o menos ese y gracias por haberlo dicho a la persona que lo lo dijo ahí porque yo estoy mirando aquí y digo que está más o menos igual con la misma brochita con la misma brochita como está como está como así voy a pueden mirar que aquí junta la ceja y la nariz así muy nice thank you así bring it back bring it back ok emmanuel gracias por estar aquí y que no seas trolero mi amor ok perfecto entonces ya con los dedos comienzo a difuminar esta linecita para la que para que la nariz se me mire más afilada ok perfecto estos brillos me están molestando pero no encuentro fucking tape ok también en la tienda de MAC compré estos dos labiales para las personas que no sepan para las personas que no sepan MAC en veces pone productos que ya no van a vender en descuento y estos labiales ahorita están a 40% de descuento para que aprovechen la venta de estos labiales estos labiales son mate son mate y quedan super padres agarré dos rojos bendito miren no lo puedo abrir no lo puedo abrir ok este si miren la cosita que viene bueno vamos a ponerlo ahí para que lo miren no me voy a poner los labios rojos porque pues no sea nada que ver con este con este look pero los labiales eso es ahorita 40% de descuento así es que mañana las espero todas en MAC cosméticos comprando estos labiales para que se agoten y digan oh my god quien vino quien las mandó nos mandó Hugo Aguirre regresenle su pinche descuento así de fácil ahora vamos a ir con el iluminador el iluminador que estoy utilizando voy a utilizar es el de Ben Nye Shimmery Powder saludos saludos corazón hay muchas personas que no les gusta el iluminador pero en sí las personas tenemos la como una luz o un como una iluminación natural después de ponerle bases polvos y todo eso la quitamos así es que para que se mire 3D la tenemos que poner de regreso para eso sirven los iluminadores yo normalmente me lo pongo aquí en el cachetito en el pómulo en el pómulo en la manzana del pómulo en la punta de la nariz y poquitito arriba de los labios así ¿qué crees Karen? me quitaron el descuento porque ahora triste historia para los maquillistas como yo ¿verdad? sucede que más cosméticos el año pasado este dijo bueno pues de ahora en adelante para que nosotros te demos tu descuento de maquillista nos tienes que decir donde estás trabajando nos tienes que enseñar una publicación de maquilla de tu maquillaje en alguna alguna una revista o algo por el estilo si no ya no vas a poder recibir tu descuento de 40% de descuento bueno ok aquí ¿verdad? aquí agarro la bro gracias que muy chingón de que ay no bien difuminado todo pobre huguito bueno ahí está entonces dijeron no pues que tienes que tienes que mostrarnos que publicaste algo estás en una unión tienes tu website y todo el pedo como ustedes saben yo tengo años tengo años que yo no trabajo para una revista que yo no trabajo para para nadie más que para mí y bueno ellos me quitaron el descuento el año pasado y ahora que fui a comprar las cosas extrañé mi descuento a lo pendejo ¿por qué? porque me la dejaron caer bien y bonito falta glow no 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 falta glow es más si falta glow me lo voy a poner no en cámara ¿por qué? ¿por qué? ahorita les digo ¿por qué? unas personas piensan que yo me pongo mucho mucha iluminación este video lo vamos a dejar así no tan exagerado voy a entrar de nuevo con la con la sombra ahí le da otro toque que si puedes utilizar el iluminador para el día claro pero no tanto no tanto mi amor ok aquí le tengo que enseñar que tengo muchas aquí ok ahorita me voy a quitar estos brillitos por eso no me quiero poner el iluminador porque ahorita cuando me quite esto se va a quitar el iluminador así que voy a ir directamente a los labios se los juro se los juro que yo promociono absolutamente todo desde pestañas desde jugo de piña jugo de piña lápiz de chanel lápiz de chanel ahí sí presume cabrón presume no te preocupes si no te preocupes Ok. Ok, vamos a buscar a Edgar Baez. ¿Dónde estás, cabrón? No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. Todo el tiempo que perdí buscándolo para ver una cosita nada que ver. Ok, perfecto. Ya sé, ¿de qué pinche cosilla nada que ver? Ok. Pinches labios cabrones que te pone suguito. No lo encuentro. Ay, ahora hasta pinche bilingüe salí este cabrón. Le entró un brillito a este contacto. ¿Qué dijo el mocosillo? Oh, dijo, pinche joto nada que ver. Oh, pinche joto no sé qué pedo. Y yo digo, bendito Dios, es un niño. Ahí está. Es el video más largo que has mirado en mí. Sí, es uno de los videos más largos que he hecho porque estoy súper relajado. Súper contento, súper feliz, nada me molesta. Fui y me gasté un chingo de dinero en maquillaje. Muy thank you. Ok, ahí cambié todo el desmadre, ¿verdad? Este tono de labios entré con un café, lo delineé con un café de Chanel, el número 5. Este se llama, el labial se llama Honey Love y después le puse un gloss que se llama Snow. nuevo. Si, es cierto. Lo ponemos más acá mi amor. Engordamos los dos. Los dos lados, eh, los dos lados. el color del color de los contactos estos son bone o hueso o gris no son gris perdón pero pues yo no les veo nada de gris ok al ratito este sería mi look completo ok pero me falta mostrarles esto que este es este sí es un sellador este sí es un sellador de makeup forever dicen mis en fix este este es un hidratante este es el fix plus de mac que no te sella el maquillaje ni nada por el estilo este dice aquí makeup setting spray long lasting en moisturizing quiere decir fijador de maquillaje de larga duración y humectante así es que este es un producto el que también podrían como siempre me preguntan qué es lo que te pones bueno normalmente yo utilizo el fix a el final de ben nye pero vamos a empezar a utilizar el de makeup forever a ver cómo nos funciona esto qué más compré qué más que lo que me compré eso fue todo eso fue todo vamos a hacer un repaso de lo que utilizamos la prebase de mac cosmético se llama la sombra que utilice moradita se llama wild orchid de pena y la blanca para el difuminado perdón para el difuminado para la iluminación debajo de las son de las cejas se llama white blanca utilice el el gel de ben nye en color brunette el delineado que utilice es el de l'oréal en líquido y el de inglot negro abajo y el blanco es de meca forever aqua xl el brillo que utilice como pueden mirar chingoncísimo de meca forever el blanco el el rosa que me puse abajo de los brillos es el de bisou bases la tv paint stick de crylon la graf tovian en color bisque contorno meca forever el polvo 185 el iluminador ben nye shimmery powder los labios ya los dije honey love el número cinco de la labial números de la labial el lápiz número cinco de chanel el gloss honey love de perdón snot de mac makeup maccosméticos la el rímel que utilice es maybelline so el cabello para las personas que aún me van a decir me van a preguntar qué color es es el 8 sm de kenra que más que más que más que más y el 10 sm de kenra los dos juntos este este listo es el izquierdo la manchita solamente me la tuve que quitar con un spoolie los las gotas que utilizar para los ojos son clear eyes y ya me voy porque tengo que quitarme esto y ponerme más iluminador un beso los quiero mucho gracias por estar aquí a todas las personas que estuvieron a todas las personas que le dieron like al video a las personas que le hicieron share al video muchas gracias se los quiero mucho y es nos miramos en otro online bye bye